Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de LEGO Jurassic World Continuamos, hoy vamos a sacar, bueno ya sabéis que llevamos un buen porcentaje alto 68,2% que tenemos prácticamente todo lo coleccionable recogido Menos los minikits de momento, los ámbares, ladrillos dorados Y los 6 supervivientes auténticos que nos quedan que los vamos a conseguir precisamente hoy Hay unos cuantos niveles de bonificación por isla, de hecho 2, 1, 1 y 2 creo El primero, estamos en la primera isla de LEGO Jurassic Park como sabéis Aquí, en la de aquí arriba Y estamos aquí porque, bueno, huir del galli mismo es el primer nivel de bonificación Así que vamos a conseguir ese superviviente auténtico No creo que me den muchos problemas, de todas formas vamos a poner una puntuación de por 8 Yo creo que con por 8 no habrá ningún problema de conseguir ese superviviente Y si vemos que nos hace falta más, pues le subimos más, pero yo creo que con eso será suficiente Para llegar hasta allí atrás vamos a tener que dar la vuelta, yo pensaba que era por aquí Bueno, de todas formas he hecho un viaje rápido Que al final no ha sido muy rápido Ese ladrillo no sé cómo lo voy a recoger, eh Me va a dar un dolor de cabeza llegar a ese ladrillo Todavía no sé cómo lo voy a recoger Pero bueno, ya pensaré en eso Cuando me toque Bueno, me tengo que pensar en la recolección de los ladrillos Ya pensaré en ello De momento Vamos al lío A ver Vamos a estos niveles de bonificación Debería haber un ladrillo rojo de correr más, eh El de romper cosas solas mola ver de correr más Estaría muy bien Huir del ganismo Venga, ese nivel de bonificación A ver cómo es Hay que hacer 6 Con supervivientes auténticos, obviamente El baríonix El centro de visitantes está a un kilómetro Detrás de esa colina Se... Seguid Esos son... Carni... Carnisaurios Cambian de dirección a la vez Como una bandada de pájaros Huyendo de un depredador Pues... A correr Vale, huir del ganismo Ah, y ahora controlamos al... Ganismo Bueno, con un... Con un por 8 Veis Que superviviente auténtico Pues bueno Es un paseo, ¿no? Pues os recomiendo dejar esto Para el final Cuando tengáis los multiplicadores Y con un por 8 Como habéis visto Es un paseo Simplemente Ya tenéis el superviviente auténtico En este nivel de bonificación No tenemos que hacer nada realmente Simplemente Dejar que avance el tiempo La recolección De hecho No tiene ni que... Ni que esforzarse Con ese bol 8 Ha saltado bastante pronto Ese superviviente auténtico Y bueno Esto sería todo el nivel De bonificación Obviamente Es lo mismo que vivimos En aquel nivel Pero desde el punto de vista Desde la perspectiva Del gallivismo Yo creo, ¿no? La carrera Vivida por el gallivismo Sería una cosa así, creo Lo mismo que fue esa carrera Pero Vivida Por el gallivismo Sí Puede ser Se puede decir eso Nivel complicado Y además Superviviente también Volvemos a la isla Y nos vamos al Otro nivel de bonificación Que está por aquí En el territorio De los carnívoros Y el nivel está dentro Del recinto Fuera Está fuera, ¿no? Aquí no lo veo ¿Y esto qué es? No sé Lo voy a hacer Ya que estoy aquí Para ir Nada de tiempo Ah Amigo mío Pero coño Tan fácil como ¿Qué pasa? El chiquitín No cabe por ahí Ah, porque no podemos Vale Digo, coño Sería tan fácil como Coger y ya está Vale No podemos hacer Que se escape Tú verás Qué hostia Vamos a cambiarle Ahora Ya está Vamos a pulsar el botón ¿No? Ahí está Es que ya estoy Al lado del ladrillo Pues Lo cojo, ¿sabes? Tampoco me cuesta mucho Hacer este circuito Y un ladrillo Es un ladrillo Si me lo ponen a huevo Hay que recoger muchos Todavía Eso es para soltar un plátano Esto no nos interesa para nada hoy Vale, aquí tenemos otro nivel de bonificación Persecución del Rex Que seguramente Lo mismo que ha pasado con el Ganyimo Sea desde la perspectiva del Rex ¿No es? Ahí está Esta vez Pues desde la perspectiva del Rex En la persecución A ellos Lo que pasa es que, bueno Obviamente Con el por ocho Va a ser mucho más Cabezazo Si le metéis un cabezazo Os lleváis un montón de fichas Fijaos cuánta suelta Por meterle un cabezazo Obviamente también Porque estamos en un por ocho Pero nos suelta un montón Lo verdad que Nos suelta bastantes Ahora, hasta ahí Es el nivel extra Pero bueno Esto, como digo ya Una vez que tenéis los multiplicadores Pues es un paseo Y fijaos que yo solo lo estoy haciendo Con un por ocho Porque tampoco quiero meterle Mucha a cada traya Si tuvierais los multiplicadores finales Directamente esto ya es Vamos Simplemente un compromiso De hacerlo Por explorar Y por conseguir el trofeo Dos ladrillos dorados más Y bueno, pues en esta isla De esta secundaria Uy, perdón Que me he equivocado de Me he equivocado de botón Que es el panel táctil Las misiones secundarias Quedarían ya hechas ¿Vale? Nos vamos a La única que hay aquí Que es esta Si tenemos que ir a esta zona A hierba alta Aquí solo hay una Misión secundaria Y por lo que estoy viendo Estos Eventos opcionales Pueden ser lo vivido Desde otra perspectiva ¿No? Ya hemos visto La carrera de los Gamomosaurios Eso como se llame Que ha sido De huir Y esta otra carrera Que también ha sido Más de huir Más de lo mismo No sé si aquí En esta isla Había otra carrera Que a lo mejor Que a lo mejor Son todo carreras Desde el punto de vista De los dinosaurios Vale Esto me lo voy a llevar También Ya que estoy aquí Voy a llevarme Este ladrillo Y me lo llevo Así que otro ladrillo Menos Para cuando queramos Mira Huir del Rex No te lo digo yo Van a ser todas Todas van a ser Carreras Recopilatorias Esto ya lo vimos En el modo historia Realmente Pero bueno Ya que estamos En los niveles De bonificación Pues Lo vamos a ver igual Como zampa La tía Se va a poner Se va a poner Como un Kiko Come, come, come Come Y fuera Joder Estaban abrazaditos Serían los primeros Legos gays De la historia Vale Pues ¿Qué tengo que correr? ¿Como el pequeño? ¿Como el grande? ¿A corremos como el pequeño? Bueno, de todas formas Es un ambiente alléntico Huyente al Rex Hasta el pequeño Hasta el pequeñito Huyo del Rex Estamos toda la familia Huyendo del Rex Toda la tropa Bueno, lo bueno Es que no tenemos Ni que asaltar Porque gracias al Se ha cargado Ahí unos cuantos Gracias a que tenemos El imán De fichas Pues como veis Se pegan solitas Que básicamente Lo único que nos limitamos Es a movernos Por cortesía Adiós, Hilario Te han reventado Hijo Vale Ya quedan Ya van quedando menos Solo quedamos Solo quedamos tres Solo quedamos tres Y el último salta la rana Salta la rana Y se acaba de mirar Vale Pues nada Otro nivel Visto desde otra Bueno, esta perspectiva Si es más vista Por todos Lo único que es Visto por la vista De un pequeño Rex De una cría Vale Superviviente auténtico Pues bueno El ladrillo de superviviente El ladrillo del nivel Y poco a poco Terminando más cositas No desbloqueamos personajes Ni nada En esta aventura No, porque ya lo que me queda Esto son por los ámbares Todo esto que me queda Por desbloquear Son los ámbares Que otros días También le daremos caña El nivel De esta zona Que solo hay uno Está aquí Así que vamos a Por ese nivel También para completarlo Y luego nos quedarán Dos niveles En Jurassic World Nivel de bonificación Está activado Dentro, ¿no? Ah, no Aquí fuera El de la estrella Huir del velocirato No te digo yo Que todos son huidas Los niveles de bonificación Es correr, correr y correr Vale Huimos del velocirato Con chiquitín Farmeamos Lo más rápido que podamos Superviviente Auténtico Bueno Ya lo tenemos Ahí nos sale algo 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 blanco Y creo que es un miniquid ¿Vale? Creo que es un miniquid Lo que hay por ahí A ver si recojo El miniquid sin querer Yo creo que me ha faltado Ahora mismo Mira, ahí hay Un miniquid o algo Tres homers Bueno, pues Lo único que están huyendo De los De estos son los Compornats Los chiquitines Otro nivel de bonificación Por rellenar ¿No? Lo vamos a llamar de relleno Entre comillas Porque tampoco es que aporte Los dos primeros De las dos primeras islas Pues todavía Pero este último No sé No lo he visto yo Mucho sentido Pero bueno Necesario Como siempre Para conseguir Los trofeos Sin más Vamos a decir Que es necesario Para ese 100% Los 100% de legos Que como sabéis O ya hemos dicho En banda una ocasión No son difíciles Pero sí Algo laboriosos En cuanto Al trabajo Que da un poquito ¿No? De Hacer varias cositas Y bueno Lo que nos queda es Aquí arriba Uno En el territorio Del Indominus Que este cargo Lo voy a hacer Bueno Si está por fuera Es el territorio Del Indominus ¿No? Lo voy a hacer primero Y pues si era el otro Que vaya a entrar No sé qué Y tal No Pero este sí Lo hacemos primero Y luego hacemos el otro Hay babasita La 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 Ay Dios mío Que me rompo Me había dado un buen atracón Del ego Vamos completando El 100% Del juego No sé si ponía a huir Del Indominus Pero vamos Es que como me imagino Así Ni me he parado Mirarlo Seguramente sea eso No te digo Y al pegarle Un follón De Subvivientes Me podemos pegar Si quisiéramos Pero si es que ¿Para qué? Si es que ya debemos El subviviente Para que me voy a poner A farmear más Tiene un sonido raro Este Indominus El sonido del Rex Me parecía más impresionante Toma Cabezazo Pueden dar fichas más Hombre Estos niveles de modificación Para farmear fichas Te ponen ahí Te ponen a dar cabezazos Con un multiplicador elevado Y tienes todas las fichas Que quieras y más Eso sí Es la única Para lo que lo vendría Positivo Para farmear fichas Porque otra cosa No es que tenga mucho Mucha chicha Estos Este contenido extra Ahí tenemos este Superviviente auténtico Como digo Doble Por nivel Bueno Pues ya Nos van quedando Menos ladrillitos dorados ¿Alguien ha visto Al Indominus últimamente? ¿Alguna vez? ¿Qué ha sido eso? Un rugido Vale Vamos Al valle de girosferas Para coger la esfera Si le meten al dinosaurio Un poco de ADN de payaso Ya sería el terror definitivo Vale Vamos a sacar la girosfera Para ir más Rápidamente Vale Vamos al giro Si me monta alguno Y vamos hasta el nivel De bonificación Que es el último Que queda para que salte El trofeo Realmente A estos niveles De bonificación Los he visto muy Otra vez Huida del Indominus Y es que todos Son de huida Los he visto muy forzados No sé Prácticamente No tienen sentido Ninguno casi Bueno Le he dado una perspectiva Distinta Sí Desde otra situación Pero Es que todos son huidas No sé No te voy a pedir Que hagas un nivel Principal Desde la vista De un dinosaurio Pero hostia Hubiera quedado Hubiera quedado gracioso También No sé Vale Tenemos que huir De Indominus Con Con el bichito este Bueno bueno Farmear Es tan fácil Como ponerse en medio Y con el polocho Esperar a la que te lleve A las fichas ¿No? Bueno Ahora no estamos viendo ninguna Pero aquí vamos a tener Ya el superviviente Sin problema Es que con el polocho Ha sido muy fácil Hacer estos niveles Para ahorraros pasadas Hacerlo cuando tengáis Los multiplicadores altos Como habéis visto Porque si no Es Puede que sea más difícil Llegar al 100% Si no Si no lo hacéis Con el multiplicador Sin el multiplicador Quizá cuesta más llegar Y nada Es que no tenemos que hacer Realmente nada Nada más que Derecha y izquierda Y izquierda y derecha Por farmear Y si no Ni eso Dejarlo quieto Y que el nivel Acabe solo Este camino Creo que era el que hacían Con las giroferas Cuando huyeron Del Del indominus Lo que pasa es que ahora En vez de con giroferas Lo hacemos con Con estos dinosauros Bueno Nivel sin más Experto en supervivencia Trofeo Es el que nos interesaba El trofeo que estábamos buscando hoy Simple y llanamente Consigue superviviente auténtico En todos los niveles Bueno Trofeito muy Facilito Sobre todo cuando tenéis Los multiplicadores Que es cuanto os recomiendo Que realmente Merece la pena hacerlo Con esto llegamos A los 170 ladrillos dorados 170 de 275 Fijaos Que ya solamente Nos quedan 105 105 ladrillos dorados Y acabaremos El juego Posiblemente a 100% Ya sea todo Porque Muchos estarán ligados Con los minikits Que son los otros 200 que nos quedan O sea 144 Para ser más exactos Ahora mismo Taremos un 76 Con 1% Lo que haremos Ya en los próximos días Ya que hemos farmeado Todas estas cositas secundarias La foto Las curaciones Los ladrillos rojos Los empleados Y las carreras Es empezar a hacer El 100% De todos los niveles Que nos quedan Obviamente Tardaré un poquito más Porque no lo voy a hacer Suelto Uno a uno Es decir Hemos hecho ya 5 Ya hemos hecho 5 niveles Al 100% Y luego Obviamente Me voy a encargar De hacer por zonas Es decir Primera isla De aquí Pues los 5 niveles Que tiene Los que no tengan 100% Los completaré Y eso será un vídeo Segunda isla Tercera Cuarta Y así Vale Voy a bajar Enseguida El multiplicador De momento Lo voy a bajar A por 2 De nuevo Y de hecho Vamos a hacer un viaje Para dejarlo ya terminado En el próximo sitio Donde vamos a empezar Vale Que va a ser Pues A ver Mira El prólogo Por ejemplo No tenemos nada En el prólogo Pues Haremos el miniquid Y el ambar Así que Nos podemos ir Perfectamente hasta aquí Y como digo Va a ser Primera isla Con el nombre Del trofeo Que no sé Que trofeo Lo voy a poner Porque realmente 100% De De los 5 primeros niveles No sé 100% De la primera isla Es que eso puede ser Muy confuso Obviamente Como creo Que van a ser Por todos los miniquids Ya que los miniquids Solamente están En los capítulos Principales Como estáis viendo 200% Muy probablemente Le ponga El nombre Del miniquid De los miniquid Que son más ¿No? En este caso Sería el de recoger Todos los miniquid Quiere decir Extintos Porque El de Recoger Todos los ladrillos Ambares Es algo más sencillo De hecho Algunos ya Tenemos más Sueltos ladrillos Que tenemos Ambares 12 Solo nos quedan Por recoger Entre 8 Ámbares Que de otra cosa Así que bueno De momento Lo vamos a dejar Como digo Hasta aquí Luego ya veremos Todo como lo trabajamos Como nos lo preparamos Pero todo lo tengo en mente Es como digo Ir haciéndolo Por secciones Islas Ir completando Los 100% De las islas Y luego ya seguramente Cuando tengamos Todo terminado Los miniquids Los ámbares Eso nos quedan Recoger Los ladrillos Dorados Que nos queden Pero bueno Todavía queda Muchísima tela Por cortar Simplemente Tenemos un 76 Con 1% Si aquí queda Todavía Tela y media Nos queda todavía Un cachito bueno De este Lego Jurassic World Poquito a poco Con buena letra Vamos devolviándolo todo Así que nada más Nos vemos en un próximo video Y espero que sea Como siempre lo veis Muy bien Hasta pronto Chao